Bueno, el siguiente tema se llama conexión natural, empieza con el sonido de una cascada que es de los momentos más sublimes que hay cuando uno va a un río, a relajarse, a estar de nuevo en contacto con la naturaleza y salir un poco de las urbes que a veces pueden agobiar tanto y fue el primer tema que compuse para este proyecto, entonces para mí muy especial. Gracias. 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 Gracias.